Clasificación de los colores Colores primarios Los colores primarios son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro, por lo que se consideran únicos. Tres son los colores que cumplen estas características. Amarillo, magenta y kian. Para el estudio de artes plásticas son el rojo fuego, azul ultramar y amarillo. Aunque este último es impreciso al momento de querer hacer una impresión de calidad, es solo aplicado a las artes. Colores secundarios Los colores secundarios verde, naranja y violeta o púrpura, son la combinación de dos colores primarios mezclados en partes iguales. Esto hace los colores secundarios más complejos y versátiles que los primarios. Los colores secundarios funcionan bien cuando se usan uno con otro o en combinación con los primarios. Debido a su intensidad, los colores secundarios se usan frecuentemente para acentuar, especialmente con colores neutrales. Colores intermedios Los colores intermedios o terciarios, son los que se obtienen mediante la unión de un color primario con uno secundario, por ejemplo, el color resultante de la mezcla del amarillo, color primario, con el verde, color secundario. El color resultante será considerado un color intermedio, y estará compuesto por pigmento amarillo y verde a partes iguales. En la denominación de estos colores intervienen los dos colores utilizados en su composición. Primero citaremos el color primario, y a continuación el secundario. Por ejemplo, amarillo verdoso, rojo anaranjado. 5. Propiedades del color En sentido vertical, el árbol se segmenta en 10 intervalos que van del 0, negro puro, abajo, al 10, blanco puro, arriba. Las ramas se dividen en segmentos, desde 0 en el centro para los colores neutros, gris, hasta 20 o más. Como la escala no tiene límites, incluso los materiales fluorescentes encuentran su lugar. Munsell creó un árbol en que los colores se distribuían por ramas en orden de saturación o pureza. Y donde las ramas pueden ser de distinta longitud, por ejemplo, la rama del amarillo es muy larga, y la del naranja, mucho más corta. Los colores de Munsell se especifican mediante la notación hv barra c, donde h es hue o matiz, v es el valor y c es el croma o la saturación. Para facilitar la lectura de las especificaciones, el número del color se acompaña del A, S, inicial, S, del primario adyacente. Así un rojo intenso sería 5R5, 16. La notación varía para los neutros. El color es N y la saturación se omite, de modo que una tinta negra sería N1. El árbol de Munsell ha demostrado su eficacia en los ámbitos de la manufactura, el arte, la ilustración y el diseño, y en él se basan muchos sistemas industriales de especificación cromática estándar. Su principal inconveniente es que la selección de los colores reales del árbol obedece tanto a la subjetividad de Munsell como a su método científico. El árbol de Munsell en la figura, los fragmentos bidimensionales del modelo permiten asimilar la lógica de la distribución de los colores. 5. Propiedades del color. Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único un determinado color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. Ellas están basadas en uno de los modelos de color más aceptados actualmente, realizado por Albert Munsell en 1905. Matiz. Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre al color. Es el estado puro, sin el blanco o el negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar una superficie 1. El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del verde. Valor o luminosidad. Saturación o brillo. Es un término que se usa para describir cuán claro o cuán oscuro parece un color y se refiere a la cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores propios de los colores, pues estos se pueden alterar mediante la adición de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad más altos, o de negro que los disminuye. Los colores que tienen un valor alto, claros, reflejan más luz y los de valor bajo, oscuros, absorben más luz. Dentro del círculo cromático, el amarillo es el color de mayor luminosidad, más cercano al blanco, y el violeta el de menor, más cercano al negro. Este concepto representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede relacionarse con el ancho de banda de la luz que estamos visualizando. Los colores puros del espectro están completamente saturados. Un color intenso es muy vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el objeto se está moviendo. Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. Se puede concebir la saturación como si fuera la brillantez de un color. También esta puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color. Mientras más gris o más neutro es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, menos vivo. Cualquier cambio hecho a un color puro, automáticamente baja su saturación. Cada uno de los colores primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de ser mezclados con otros. Por ejemplo, mezclando el rojo y el amarillo en diferentes proporciones de uno y otro, se obtienen diversos matices del anaranjado hasta llegar al amarillo. Lo mismo sucede con el amarillo y el verde, o el verde y el azul, etc. Amarillo-anaranjado-rojo. Diferencia de luminosidad o luminosidad. Un azul, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro, es decir, de un valor más alto. A medida que a un color se le agrega más negro, se intensifica dicha oscuridad y se obtiene un color de un valor más bajo. Dos colores diferentes, como el rojo y el azul, pueden llegar a tener el mismo valor, si consideramos el concepto como el mismo grado de claridad u oscuridad con relación a la misma cantidad de blanco o negro que contengan, según cada caso. Por ejemplo, decimos un rojo muy saturado cuando nos referimos a un rojo puro y rico. Pero cuando nos referimos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris, o de algún otro color, los llamamos menos saturados. La saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su opuesto o complementario en el círculo cromático, ya que se produce su neutralización. Basándonos en estos conceptos podemos definir un color neutro como aquel en el cual no se percibe con claridad su saturación. La intensidad de un color está determinada comúnmente por su carácter de prendido o apagado. La intensidad de un color está determinada comúnmente por su carácter de prendido o apagado.